Hola Leo Hola José Oye, ¿cómo te fue con tu novia? No es mi novia ¿Todavía no lo es? Cállate En fin ¿La besaste? Claro que no Ay, qué aburrido eres amigo Por eso nunca has tenido novia Es increíble que una chica mayor se fijara en ti Debería tomármelo como una ofensa Es que no lo entiendo ¿Por qué no la has besado? Porque aún es muy pronto Ay, por favor Seguro que ella quiere que la beses Eh, bueno Es que, ¿qué? No sé cómo besar ¿Eh? ¿Nunca practicaste con la almohada? Claro que no, qué horror Qué aguafiestas Pero con mayor razón debes besarla Así practicas con ella Es que me da vergüenza Pareces un bebé Demuéstrale que ya eres un hombre Si sigues así se terminará aburriendo y buscará chicos de su edad Ella no es así Ella es diferente Oh, vamos amigo Sabes que yo siempre te apoyaré Pero también debo ser realista Las chicas de su edad solo buscan a chicos expertos Tú sabes a lo que me refiero Y no quiero que un día me llames llorando Diciéndome que ella te dejó por ser aburrido A las mujeres les gusta a los hombres con iniciativa Pero, ¿qué debo hacer? Escucha, la próxima vez que la veas Acércate más a ella Muéstrale que no tienes miedo Y toma la iniciativa Bésala ¿Qué? Pero Nada de peros ¿Te gusta la chica? Sí, me gusta Entonces despierta, hombre Y lánzate Está bien Daré mi mejor esfuerzo Así se habla, campeón ¿Leo? Ay, no Justo a ti te quería ver ¿Qué quieres, Mayra? ¿Es en serio que sales con esa mujer mayor? Sigues con lo mismo Ya te dije que es solo una amiga No seas mentiroso ¿Sabes que la pueden meter a la cárcel por estar contigo? ¿Qué? Ella no me ha hecho nada malo Solo estábamos conversando No soy tonta, Leo Ninguna mujer mayor está en la calle con una menor a solas Solo platicando Escucha, ya no voy a tocar el tema Ya te expliqué las cosas Y si no me quieres creer, es tu problema No puedo creer lo bajo que has caído ¿Por qué no sales con una chica de tu edad? Ay, ya recordé Ninguna niña se fijaría en una aburrida y solitaria como tú Cállate Porque después de todo Una tendría que estar mal de la cabeza para fijarse en ti ¡Que te calles! ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Chicos, vamos a calmarnos Los demás nos están mirando Mayra Métete en tus asuntos Leo no te está molestando Ya te dijo que es solo una amiga A mí no me verá la cara de tonta Pero está bien Haré como que te creo Solo te diré una cosa Cuando una mujer mayor está con alguien de tu edad Es solo para jugar con él Y en cuanto obtenga lo que quiere Te hará a un lado ¿Estás bien, Leo? Yo... Creo que me saltaré la siguiente clase No le hagas caso a esa gritona Está celosa ¿Celosa? ¿No te has dado cuenta? Tú le gustas ¿Por qué crees que te molesta tanto? Pues vaya forma de demostrar que le gusto Estoy cansado de que se meta conmigo Siempre me ofende Sí Las mujeres son raras Pero no le hagas caso Tú mismo lo has dicho Esa chica es diferente Y nunca te ha forzado a nada Seguro que ella te quiere en serio Pero... ¿Y lo que dijiste hace un momento? Olvida lo que dije Lucha por ella A lo que me has contado Ella te quiere No te dejes llevar por las palabras de esa loca Sí Tienes razón Pero... No me siento bien Quiero saltarme la siguiente clase Bien Te acompaño, amigo ¿En serio? Sí Sirve que vea a Sofía del grupo Ah Debe imaginarlo Pero también lo hago para acompañarte, amigo Gracias, José Ya llegué Hola, chaparro ¿Por qué esa cara larga? No, por nada No me digas que esa tal Mayra te volvió a molestar ¿Por qué lo dices? Siempre que ella te hace algo tienes esa cara ¿Qué te hizo esta vez? No tiene importancia Claro que la tiene No me creo que esa escuela no haga nada Iré mañana a hablar con la directora No, de verdad no te preocupes En unas semanas me voy a graduar Y ya no la veré más No vale la pena agrandar las cosas Pero no me gusta verte así, Leo Lo sé Pero jugaré videojuegos Y se me pasará descuida Está bien Pero es tiempo de que le pongas un alto Sí, te prometo que lo haré Bien Pero yo sé que te puede levantar el ánimo ¿Qué? Ayudarme a limpiar la casa No, gracias Prefiero irme a mi cuarto Oh, vamos He estado haciendo tarea Y no me ha dado tiempo de limpiar la casa Mi amiga vendrá en una hora ¿Ella vendrá? Sí Y no es correcto recibir a la visita con la casa sin recoger Está bien Te ayudaré Quizás me levante el ánimo Perfecto Empecemos Abre, Leo Ya voy Hola También me da gusto verte Pasa Samantha está en el baño Ven, toma asiento Te ofrezco algo Un refresco Bien Yo te lo sirvo Ten ¿Por qué me ves así? Yo Ay Perdón Es que Es la primera vez que te veo con Scott Pero no mire nada Yo Que si te queda bien No me preguntes eso Es vergonzoso No te rías Pues Pues Esto Si Si Te queda muy bien Digo Te queda bien Quiero decir Soy un torpe No No estoy sonrojado Si He visto las amigas de mi hermana con Scott No te Pero el simple hecho de ser tú Bueno Cambiemos de tema No es gracioso ¿Eh? ¿Que cómo me fue en la escuela? Pues Amiga Lamento hacerte esperar Ya le doy un avance a nuestro proyecto Solo falta la segunda parte del desarrollo Eh Yo Me iré a mi cuarto Muy bien chaparro Trata de no hacer mucho ruido Si 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 Uff Ya casi acabamos Oye Mis papás volverán a irse de viaje al fin de semana ¿Qué tal si hacemos otra pijamada? Compré un nuevo estuche de maquillaje que está hermoso Y aprendí un nuevo peinado Excelente Entonces ya está Saliendo de la escuela nos venimos juntas Leo Ah No te preocupes por él Parece que le caes bien Así que no habrá problema Y aunque lo hubiera La que manda soy yo De todas formas Él se la pasa en su cuarto Oh Disculpa Hola mamá ¿Qué sucede? ¿Ahora? Ah Está bien Voy para allá Ah Sí Todo bien Mi mamá está en el supermercado Compró más de lo debido Iré por ella en el carro ¿Te importa si te dejo sola unos minutos? Te prometo que no tardo Te prometo que no tardo Ay gracias por comprender Vengo en un santiamén ¿Qué quiere esa mamá? Oh Perdón Creí que era mi hermana ¿Ella salió? ¿A dónde? Ah Ya veo Mamá siempre termina comprando de más Oh Oye ¿Quieres pasar? Estaba jugando videojuegos Pero no importa ¿Quieres Pasar a mi cuarto? Puedes sentarte en mi cama Sí Terminé de hacer la tarea Eh ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú De verdad Me ¿Me quieres? Sé que es una pregunta repentina Pero Por favor Responde No dudo de ti Es que Yo Está bien Te lo diré Verás No soy guapo Ni interesante Y también Soy muy Inexperto No tengo nada Que llame la atención Así que ¿Por qué? ¿Por qué te gusto? ¿Eh? Bueno Mayra me volvió a molestar hoy Y Sí Sí Yo sé que piensas que le gusto Y mi mejor amigo me dijo lo mismo Pero eso no me importa Me importas tú Yo Quiero demostrarte que ya no soy un niño De verdad me gustas Y me da miedo que te termines aburriendo de mí Y decides irte con alguien de tu edad Alguien más experto ¿Eh? ¿Que me siente a tu lado? De De acuerdo ¿De verdad me quieres? Vaya Yo No sé qué decir Ahora me siento como un tonto Perdón Perdón No debí dejarme llevar por las palabras de Mayra Es que En serio soy un tonto Perdóname Eh Oye Ya que estamos Solos Hay algo que Me gustaría decirte Yo Yo Estos días He estado Pensando en algunas cosas No No es nada pervertido Verás Quería preguntarte Si Puedo Besarte Pero no en la mejilla Sino que Me gustaría besarte En los labios Si no quieres está bien No hay prisa Puede que aún sea muy pronto Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad ¿Aceptas? Bueno No creí que aceptarías Yo No sé besar Así que ¿Eh? ¿Qué podemos practicar? Bueno Sí me gustaría mucho Eh ¿Qué debo hacer primero? Cerrar mis ojos Y acercarme a ti Bien Aquí voy Vaya Tus labios Saben muy bien Eh Podemos Hacerlo de nuevo Bien No creí que Besar a alguien Fuera tan Maravilloso Eh Puedo Tomarte de la cintura Muy bien Siento que No puedo detenerme No quiero detenerme No quiero detenerme No quiero detenerme Rayos En serio Me gustas Estás sonrojada ¿Eh? Yo también Es que De pronto De pronto hizo calor Rayos Ya llegaron Que volverás al comedor Buena idea Te veo luego Ay Por fin Terminamos Amiga Bueno Ya sabes Haremos pijamada El fin de semana Así que Ve preparando Tus cosas Bien Entonces Nos vemos mañana En la escuela Cuídate Besitos Oh Leo Por fin Sales de tu cuarto Si Ella ya se fue Si Justo se acaba de ir Ya veo Oye Espero que no te importe Pero mi amiga Vendrá el fin de semana Eh ¿De qué hablas? No le vayas a decir nada A mamá y a papá Pero haremos otra pijamada De ¿De verdad? Si Así que Calladito y cooperando Hermanito Ah Claro Entiendo No diré nada Así me gusta Sabía que podía confiar en ti Bien Me voy a mi cuarto Estará todo el fin de semana Con nosotros Vaya De pronto Me siento muy emocionado